Miembros de los cuadernos del cómic sean bienvenidos a una nueva edición de Recomendados En esta oportunidad vamos a revisar el plan editorial de OVNI Press para agosto del 2021 Seguramente a esta altura ya habrán salido algunos títulos que están anunciados para el mes de agosto Así que de todas maneras los vamos a revisar igual y uno de ellos es precisamente el escuadrón suicida Leyendas el escuadrón suicida que salió el 6 de agosto Este nos presenta obviamente el título de leyendas con la primera aparición de la versión actual del escuadrón suicida Aquí en el canal ya le he explicado varias veces que el escuadrón suicida en DC Comics tiene dos vertientes Una, el origen histórico que era un grupo de soldados ya que iban a misiones suicidas Y después salió la versión que conocemos y es la más popular hoy en día Que son los villanos reclutados por Amanda Waller para ir a misiones muy muy peligrosas de las cuales pocos sobreviven Pues bien, esa versión y su primera aparición está precisamente en este tomo recopilatorio Que trae también la historia de leyendas y también la primera aparición del escuadrón suicida Esta versión del escuadrón suicida dentro del mundo de DC Comics Un muy buen tomo que tienen que tener ahí en su colección Para el 13 de agosto tenemos tres lanzamientos El primero de ellos es Superman arriba en el cielo Esta ya lo habían anunciado hace mucho tiempo atrás dentro de Omnipress Pero no habían dado una fecha en específico Y por fin lo sacan en un tomo recopilatorio Estas historias son escritas por Tom King y son historias breves Que se vendían en cómics en exclusivo en Walmart allá en Estados Unidos Fueron tan bien recibidas estas historias de Superman Que finalmente DC Comics las recopiló en un solo tomo Que posteriormente salió a la venta para todo el mundo Así que ahora Omnipress toma esta historia La traduce y la publica en español para todos nosotros Y que la podamos disfrutar Lo otro que sale es Animal Man Vol. 3 Si, el último volumen de la historia de Animal Man Escrita por Grant Morrison Sale ahora en agosto Así que todos aquellos que se maravillaron Debo decirlo, yo también lo leí Y me maravillé con la historia Así que voy a estar atento a este tercer tomo De una historia muy, muy buena Y el siguiente tomo que sale este 13 de agosto Es This Is It O también conocido como Virus Zombie Traducido por Omnipress Esperanzas en el fin del mundo Esto vendría a ser ya el cierre definitivo De esta historia de los zombies de DC Comics Que hay que decirlo Yo he leído los tomos anteriores Es una historia moderna Ya de hace uno o dos años atrás La primera que salió No hace mucho tiempo Pero fue muy, muy popular Muy bien recibida por el público Debo decirlo Yo leí también La publicación que hizo Omnipress Y me encantó la historia Me entretuvo muchísimo Es una historia que pasa en acontecimientos Muy, muy rápidos Y te tiene metido en cada, cada momento Y cada capítulo De This Is It Virus Zombie Es una sorpresa Los tomos posteriores Como Planeta Muerto Y también Imposibles de Matar Estaban en un mismo nivel Y esperemos que este Esperanzas en el fin del mundo Siga el nivel que estaba Así que hay que estar atento Porque también va a salir el 13 de agosto Y ahora nos vamos al 20 de agosto Con una edición especial Porque es un tamaño mayor Al que nos presenta Omnipress Está en 21x29 Que es los héroes más poderosos de la Tierra Y esto es un recopilatorio De obras de Alex Ross Dentro de DC Comics Así que hay que estar muy atentos Un tomo que como dije Es sobre tamaño Sobre tamaño considerando Los que nos presenta Omnipress Y seguramente es para apreciar Precisamente el arte de Alex Ross A la hora de presentar A los superhéroes de DC Comics Hay que decirlo Que la primera vez que los vimos Fue con Kingdom Come Y fue una maravilla Que encantó a todo el mundo Y ahora repite el plato Con los superhéroes más poderosos De la Tierra O los superhéroes más grandiosos De la Tierra No me acuerdo mucho por el título Pero ahí va por aquí Por aquí de algún lado Está la portada Para que ustedes lo puedan disfrutar Así que hay que estar atentos A ese tomo Y si lo va bien Seguramente Omnipress Se va a animar Con más títulos De este tamaño O seguramente Va a empezar A trabajar En lo que es El formato americano Propiamente tal No lo sabemos Así que ahí tenemos que estar Atentos a las sorpresas Que nos trae Omnipress Pero no es el único Que va a salir el 20 de agosto Porque también va a salir El segundo y último tomo De la etapa De Brian Michael Bendis Al frente de Superman Que es La verdad revelada Esto no es un spoiler De hecho el título Ya te dice más o menos De dónde va la historia Que es Cuando Superman Revela su identidad Al mundo Recordemos Que la etapa De Brian Michael Bendis La dividieron En dos tomos El primer tomo Tiene 15 números Y seguramente Este también Va a ser Muy muy gordo Porque como dije Lo dividieron en dos tomos Así que los restantes De Brian Michael Bendis Van aquí Así que podemos ver La historia de Brian Michael Bendis Dentro de Superman En tres tomos Que el primero que salió Es El Hombre de Acero Que se lo hace mucho tiempo atrás Este año Salió En la saga de la unidad Y ahora tenemos La saga De la verdad revelada Así que Hay que estar atentos Los fanáticos de Superman Del Superman De Brian Michael Bendis Estas colecciones Que están muy muy buenas Y se le va bien Y se le va bien Digo Omnipress También se va a animar A sacar El Action Comics De Brian Michael Bendis Que esperemos Que así sea Y para finalizar El mes Está cargado Al murciélago De DC Comics Porque el primero El primer título Que tenemos Para finales De agosto Es Batman Blanco y Negro Volumen 1 Así es Una historia Debo decir Más que una historia Muchas historias En blanco y negro Obviamente Hecha por Grandes artistas Que cada uno Plasma su identidad Y su forma de ver También al hombre Murciélago En distintas historias Muy muy entretenidas Aquí nos traen El primer número De Batman Blanco y negro Más que el primer número El primer volumen Que recopila Varios Varios Historias De Batman En blanco Y negro Hay que decirlo Que la premisa Es bastante buena Y sobre todo El arte Hay que decirlo Que a pesar de ser En blanco y negro Realza mucho más Algunas historias Así que tienen que estar Pendientes a ese tomo Y también Vamos con Noches Oscuras Death Metal Volumen 7 Así es que está cargada Un poco al murciélago A pesar de que Esta historia De death metal Involucra A todo el universo DC Pero ya sabemos Que aquí están metidas Versiones casi infinitas De el hombre Murciélago La locura La historia Locura Desatada Del escritor Scott Snyder Plasmada aquí En el volumen Número 7 Penúltimo Si no me equivoco De esta saga Queda un tomo más Este es el último Número Que va a salir Con portadas De bandas Ya que el siguiente Solamente va a tener Una sola portada Así que Atentos Este es el último Número Con portadas De bandas Y está con Ozzy Osbourne Así que Aquellos que son Fanáticos De esas portadas Aquí tienen Una más Y eso fue Amigos El plan editorial De OVNI Press Para agosto Del 2021 Me gustó Hay muchas cosas Muy muy buenas Por no decir La totalidad No veo ningún Punto Bajo En este Plan editorial Me gustó Bastante Así que Ya saben Atentos A lo que se viene Con OVNI Press Para el mes De agosto Y a ti te gustó El plan editorial De OVNI Press Si es así Dale un like Si no te gustó Un dislike Que también es bienvenido No hay ningún problema Tienes algo que decir Tienes algo que decir Acerca de este video O de otras cosas Relacionadas con los Títulos de OVNI Press O incluso Con otras cosas Relacionadas con Nuestros héroes Favoritos De Marvel Y DDC Comics Tienes que dejarlo Todo aquí abajo En la caja De los comentarios También los invito A que se den una vuelta Por mi tienda www.de-todunpocoencomics.cl Para que puedan encontrar Muchos títulos De Marvel Y DDC Comics Ya Y que más Los nuevos que llegaron A mi canal Gracias a este video Suscríbanse aquí A mi canal De Todo Un Poco En Comics Para ver más videos así Y aquí les dejo Una lista de reproducción Para que puedan disfrutar Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En otra edición De Recomendados